Renela se muestra frente a los huéspedes, frente a sus compañeros de trabajo, como una persona muy normal, tranquila y podríamos decir que es falsa o amigable, pero como pudieron ver en el corto, realmente es otra cosa que cualquiera no se podría imaginar. La mayoría de las plataformas que se usan actualmente son las en Zoom, entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una historia en Zoom? Ok, comencemos. Cierren los ojos, por favor. Perdón por el spoiler, pero ya tenía pinturas y homicidio en la cabeza y fue lo primero que me salió. Es todo para mí. Quiero intentarlo. Ella está bien. Las apariencias engañan. En mi corto quería dar que sí, que se desayunaba, vestía, hacía ejercicio, una persona completamente normal, algo solitaria, pero al final no es la que parece. Se hicieron cuenta, era como un psicópata. Esto fue nuestro primer corto y gracias a esto hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido conocimiento de aquello y eso nos ha ayudado mucho también en la fotografía, esto de la iluminación. Y bueno, si algún día tú quieres tomar una carrera en esto de la fotografía, la actuación, esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, en esto si tú quieres hacer un cortometraje, esto de una película, esto tienes que meterle mucho empeño y dedicación. Gracias.